La Secretaría de Salud de Tlaxcala confirmó 220 casos positivos y cero defunciones de COVID-19, por lo que exhortó a la población a continuar con las medidas sanitarias, como el uso de cobrebocas, así como mantener las medidas preventivas y comunicarse de manera inmediata al número de emergencias 911 en caso de presentar algún síntoma de coronavirus. Con corta esta fecha hay un acumulado de 50.176 casos positivos, 78.200 negativos, 39.990 recuperados, 2.948 defunciones y 2.600 casos sospechosos. Hasta el momento el municipio de Tlaxcala registra 8.618 casos confirmados, Apisaco 5.318, Chautempan 3.411 y Guamantla 2.950. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Raúl Ruiz García, recibió la reacreditación ante la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, organismo norteamericano de renombre internacional en materia de seguridad pública. Al respecto, Ruiz García detalló que este reconocimiento se logró gracias a la implementación de estrategias, diagramas de flujo y marcos normativos. Asimismo destacó que este certificado compromete a los más de 2.000 efectivos a continuar en la mejora de las prácticas. Cuatro binomios caninos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala obtuvieron su certificado de detección de fentanilo. Tras concluir el curso de especialización en búsqueda y detección de fentanilo, la acreditación se realizó en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, a través del Centro de Adiestramiento y Actualización Canina en la ciudad de Tepit, Nayarit. En total, la unidad canina está integrada por 13 perros que se han entrenado para la detección de armas y cartuchos, explosivos, búsqueda de personas y narcóticos, entre otros. A través de redes sociales se dio a conocer cómo una unidad de transporte público arrolló a una persona de la tercera edad en el estado de Tlaxcala. Durante el video se logra observar cómo el hombre intenta cruzar a la calle cuando es embestido por la unidad. Hasta el momento se desconoce si las autoridades detuvieron al chofer de la unidad. No obstante, el afectado fue llevado a un nosocomio para su valoración médica.